Porriño, paseo del Louro, del río Louro. Miércoles 25 de enero del 2023. Las 12 y 20 de la mañana. Desemboca ahí el río Couso. Lleva bastante caudal, ¿eh? Aún. Llevamos tres días, cuatro días sin llover. Porque noviembre, diciembre del 2022 y este mes de enero han sido muy lluviosos. Salud, dBi. Amor. 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 Gracias.